Soñé con el tren mensajero que pasó por aquí Trayendo noticias a los ramales del verbo país El rostro del hombre que se asomó por el ventanal Tenía las huellas del recorrido de su mirar El rostro del hombre que se asomó por el ventanal Como un ciego en equilibrio Entre mis siete sentidos y mi interior Burlé distancias y sentinelas Por un puente de cartas que escribí Anduve calles y madrugadas Persiguiendo iluso lo real, crucial, vital A pesar de dividido confieso que fui feliz Cuando un canto remolino me hizo hablar de ti Sobre líneas entrecortadas De autopistas infinitas viví y soñé Tuve almohadas y lunas buenas Para espantar a un tirano de mal dormir Con mi cuerpo confundido Salto de estación Salto de estación De lluvia, sol, de tierra, mar Quise parecer normal Quise parecer normal Transeúnte de aquel lugar Quise parecer normal Y esperé con mi valija El momento de regresar Atravese de noche A través de noche por un puente que escribí Un canto remolino Un canto remolino Me enseño a sobrevivir Miro hacia el fin del mundo Donde encuentro Donde encuentro mi país Veo sobre las cumbres El portal de nieve y sol Un canto remolino Un canto remolino Un canto remolino Me enseño a sobrevivir A través de noche por un puente que escribí Veo sobre las cumbres El portal de nieve y sol Colar con cinco El portal de nieve y sol